Hola amigos de Agricultura MX, bienvenidos a PECUARES TV. Estas son la breve del sector avícola de esta semana. Luego del brote de H5N1 en tres granjas de Aguascalientes, el Consejo de Empresarios del Estado reportó que del sacrificio de más de 820 mil aves, se derivó una pérdida que supera los 4 millones de pesos. Al conmemorar el Día Internacional de la Mujer en Agricultura, recordaron el papel de este sector en la producción agroalimentaria. Sin embargo, en esta dependencia, nunca en 106 años una mujer ha encabezado la titularidad de la Secretaría. Con un sacrificio avícola que se acercó a los 200 mil ejemplares solo en febrero, en Estados Unidos esperan que la temporada de migración nuevamente avive los brotes de influenza aviar. El Senacica confirmó que distintos países han mostrado interés por importar productos avícolas mexicanos, esto como una medida para combatir la escasez que ha causado la influenza aviar. Esto solo sería posible con estrategias de regionalización. La doctora Elaine Hernández explicó recientemente en la Convención de la Federación en Mérida que las 5 libertades para asegurar el bienestar animal no son suficientes. Ahora sugiere que analicen factores específicos de cada especie, así como su calidad de vida. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.